Es la facultad, me imagino que es un fondo de pantalla, un cuadro, o se fue delante de la facultad para la entrevista. Esa sí nos acompaña un fondo adecuado al respecto. Perfecto. Bueno, Alejandro, lo bueno es esto, que todavía hay tiempo para inscribirse, tengo entendido, hasta mediados de diciembre, ¿no? Bueno, hasta el mes de diciembre, concretamente hasta el 20 de diciembre, vamos a estar inscribiendo en nuestras carreras de grado de ingeniería electrónica, ingeniería electromecánica, ingeniería civil, donde ya tenemos un número de estudiantes importantes, algunos de los cuales están transitando el cursado de modalidad semipresencial de la nivelación correspondiente al ingreso 2024 y quienes se hayan inscrito después de agosto ya ingresan directamente a la nivelación que comienza el 29 de enero, ¿sí? Vamos llevando muy bien la inscripción con un número importante, como decía antes, estamos en aproximadamente 180 aspirantes al ingreso a primer año, que, bueno, somos optimistas de arribar a un número cercano al promedio histórico que tenemos, que se sitúa aproximadamente en 250 aspirantes para nuestras tres carreras de grado. Perfecto. Y también tienen propuestas en otras ciudades, otras localidades, como es el caso de Crespo, ¿no? Donde también están dando por ahí sus primeros pasos, pero pasos importantes a la vez. ¿Qué esperan para el año que viene? Así es, en Crespo tenemos nuestra extensión áulica, donde el año que viene vamos a estar iniciando la primer corte, ¿sí? De la Tecnicatura Universitaria en Mecatrónica, allí justamente estamos en el proceso de conformación del proyecto académico, con un acompañamiento muy importante de las autoridades municipales, formando la planta docente, haciendo justamente todo el relevamiento de las capacidades instaladas de instituciones educativas que de alguna manera también facilitan que se pueda llevar adelante esta propuesta, y haciendo la previsión correspondiente al efecto de todos los instrumentos y dispositivos que se necesitan para hacer las prácticas de laboratorio. Igualmente, en la localidad, en Crespo también, donde tenemos una extensión áulica, va a estar comenzando ya lo que va a ser la segunda corte de la Tecnicatura Universitaria en Programación, donde también tenemos el acompañamiento de la gestión municipal del Intendente Quiso. Alejandro, hago una breve interrupción, hay un paréntesis, para que nos cuente a grandes rasgos qué es la mecatrónica, sobre todo para alguien como yo que estudió comunicación social y no tiene mucha idea a qué se pueden dedicar, cuál es la salida laboral, y el tema de los cupos, si ya están abiertas las inscripciones, o ustedes van a ir avisando. Sí, bueno, a ver, respecto de los cupos y las inscripciones, todavía no están habilitadas, van a estar seguramente por finales de noviembre y durante el mes de diciembre, en nuestra página web, y desde la gestión de la extensión áulica Crespo, donde se va a dictar la carrera, y la mecatrónica es una rama de la tecnología, de la ingeniería, en este caso adecuado a un trayecto de Tecnicatura de dos años de cursado, que vincula, que une a las ramas de los sistemas, de la electrónica, del control automático, de la mecánica, con el uso de la robótica y sistemas electrónicos para la aplicación y la resolución en sistemas que, bueno, antes tenían una preponderancia desde la mecánica, así que tiene un gran campo laboral, es una carrera muy demandada, y respecto de la cual tenemos expectativas muy importantes respecto de la demanda que pueda tener. Sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, en Crespo y alrededores, hay escuelas técnicas de donde egresan estudiantes con disciplinas que consideramos afines, por lo cual suponemos que va a despertar mucho interés, ¿verdad? Totalmente. Aparte hay muchas empresas que están buscando a profesionales, ¿no?, con esas características, y por ahí hay personas que quizás tienen todas las ganas de trabajar, pero por la falta de una capacitación, porque no tuvieron la posibilidad de hacerlo, por ahí se quedan afuera de ese ámbito laboral. Y me estaba contando, Alejandro, anteriormente la propuesta de ASENCAM, y creo que otra propuesta más, que justamente ahí lo interrumpí para preguntarle sobre la mecatrónica. Sí, en ASENCAM, como te decía, estamos comenzando el año que viene ya la segunda corte de la tecnicatura en programación. Va a estar terminando en realidad el último trayecto, el último cuatrimestre de esa tecnicatura, su primer corte, que comenzó por allá por mediados del año 2022, así que van a confluir ahí esos dos trayectos. Y en Paraná, como hace 30 años, venimos dictando con continuidad y con un número importante y cada vez una mayor demanda de esa tecnicatura, que también va a comenzar en marzo de 2024. Las inscripciones, y bueno, y aprovecho la instancia o el encuentro para difundirlo, van a ser el primero y el 2 de diciembre de este año, a través de nuestra página web, y los cupos van a ser sorteados en ocasión de un sorteo que se va a realizar en el IAFAS, creo que el 7 de septiembre, si mal no recuerdo. Perfecto. Y consulto por las dudas, el tema de alguna ayuda económica, de becas, ¿ustedes también cuentan con esto o no? Más allá de la beca que pueda tener cada estudiante, en este caso se me ocurre, del instituto becario, por ejemplo. Pero la facultad, ¿otorga algún tipo de ayuda? Bueno, el sistema, el sistema, digamos, universitario, tiene sus sistemas de becas, sus programas de becas de nación, las más difundidas son las becas Manuel del Gran, a lo cual se suman las becas del Instituto Becario Provincial, ¿verdad? Y la universidad tiene un sistema de becas llamadas de servicios, a las cuales pueden aplicar los estudiantes de todas las terminales, de todas las carreras, que, bueno, tienen otra modalidad, digamos, en realidad están pensadas para la asistencia a proyectos de investigación o laboratorios, pero bueno, implican siempre el otorgamiento de un estipendio económico que, bueno, ayuda en todo caso al estudiante. Y también la universidad tiene o otorga becas llamadas de ayuda económica y social, también hay un programa separado del anterior, que, bueno, que se suma a todos los que te mencioné. Perfecto. Bueno, también todo esto depende, y no quiero llevarlo para nada, Alejandro, por usted sobre todo, al terreno político, ¿no? Con lo que pasa este domingo también, si determinados programas continúan o no, o tienen algún tipo de modificación, ¿no? Por ahí gane quien gane, por ahí puede haber algún tipo de cambio, así que habrá que esperar también qué nos depara el año próximo. Sí, efectivamente, estamos a la expectativa justamente de lo que se pueda definir de cara al año que viene, de hecho todavía no, el presupuesto 2024 que aprueba el Congreso de la Nación todavía no está aprobado, así que nos movemos en el terreno de la incertidumbre respecto de lo que van a implicar las directrices económicas y presupuestarias para el desarrollo de todas las actividades que alcanzan al sistema universitario, ¿no? Para aquel que no sabe cuántos años tiene, digamos, es la gestión de un decano, ¿cuántos años ha estado usted al frente de la UTN Facultad Regional Paraná? Bueno, la gestión académica y administrativa, está conocida en el caso de la facultad por un decano, en el caso de la universidad, con un rector, acompañado por su gabinete de secretarios, tiene una extensión en el caso de la Universidad Tecnológica de cuatro años, electos en ambos casos por asamblea, donde están representados todos los claustros de estudiantes, de graduados, de docentes y de no docentes, y, bueno, se puede optar también a la reelección una vez concluido ese mandato de cuatro años. Perfecto, perfecto. Queríamos, era una curiosidad nomás por ahí para aquellas personas que no lo saben, así que dura lo mismo que un mandato de un presidente, un gobernador o un intendente, cuatro años también. Bueno, así que aquel que tenga algún tipo de duda, esto lo remarcamos siempre, ¿no? Que no se queden con eso, sino que ingresen a la página oficial de la UTN, Facultad Regional Paraná en este caso, se informen, aquellos que están acá en Paraná o más cerca, concurran a la facultad o llamen por teléfono para ser asesorados, porque por ahí, ¿no? Hay cierto temor, estas carreras, ¿no? Con escuchar los nombres le pueden dar cierto miedo, sobre todo aquellos que venimos más del campo social, pero bueno, y tampoco lo decíamos ayer, ¿no? Tampoco está mal probar, probar y si después a uno no le gusta o ve que no puede, o al revés, quizás ingresa con miedo y después ve que agarra viaje, como se dice, y termina la carrera. Y no necesariamente tiene que ser en cinco años, como estipula el programa de estudios, sino que tampoco está mal terminarla en ocho o diez años. Sí, por supuesto es así. La universidad tiene sus equipos también de tutores para que acompañen ese trayecto. y el hecho de ser una facultad de dimensiones no muy grandes hace que haya un contacto más importante con el grupo de compañeros con que uno ingresa a la facultad y también con el cuerpo docente, lo cual es un valor muy importante que consideran nuestros estudiantes al momento de elegirnos. Y como vos bien decías, consultar, consultar cuando uno tiene dudas respecto de la carrera que piensa elegir y que en definitiva hace a un proyecto de vida. Y en este sentido la universidad ha crecido mucho en los últimos años, no solamente con la oferta de carreras presenciales de grado y pregrado, sino también en el ámbito de la educación a distancia, donde estamos ofreciendo un número importante de carreras en este sentido también de carácter técnico, como es la definición de nuestra razón de ser como Universidad Tecnológica Nacional. Concretamente estamos ofreciendo desde nuestra facultad dos carreras a distancia que van a estar comenzando el año que viene, así que también para los que se interesen por esta modalidad está toda la información disponible desde nuestra página web para el caso de la licenciatura en higiene y seguridad, como también la tecnicatura en gestión de gobierno electrónico. Perfecto. ¿Dónde está la casa de la UTN, la casa central, teniendo en cuenta que se llama Facultad Regional Paraná? ¿Está en Santa Fe, en otro lugar? Nuestra facultad está en la ciudad de Paraná, el nombre lo indica, Facultad Regional Paraná, en la avenida más fuerte de la ciudad de Paraná, pocas cuadras de las cinco esquinas, que es un punto obligado de referencia en nuestra ciudad capital. Nuestra organización territorial de nuestra universidad, que nosotros decimos con orgullo es la más federal de la Argentina, porque efectivamente tiene su rectorado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y está constituida, los brazos ejecutores de la política académica de nuestra universidad, están conformados por las facultades regionales, que es donde se dictan las carreras, y que actualmente conformamos ese entramado de más de 30 casas de estudio, a lo largo y ancho de todo el país. La regional es una de ellas, bueno, aquí cercano a nuestra regional, tenemos la Facultad Regional Santa Fe, y bueno, y así dentro de la gestión de cada facultad, también se desarrollan atendiendo un poco a la intención de llevar las propuestas académicas a nuestra área de influencia, a lo que denominamos extensiones sáulicas, donde tenemos la posibilidad de dictar tecnicaturas, trayectos de hasta dos años, diplomaturas, y también desarrollar actividades de extensión. Perfecto. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por este contacto, seguramente nos vamos a seguir viendo con nuestro móvil, o directamente tendrá que venir en algún momento a nuestro estudio también, para seguir charlando sobre estos temas, y sobre todo de la universidad pública, que para muchos ha sido tan importante, y tenemos un título, gracias a esas universidades, facultades también, y carreras que hay, no tan diversas, aquí en la provincia. Un gusto como siempre, y muchas gracias por la posibilidad de difundir nuestra accionada.